Bueno, ya veis la posición del tablero, ¿no? Sí. Vale, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, pues en primer lugar, hoy miércoles 22, vamos a... 22 no, hoy miércoles 20, a las 22 horas aquí en España, vamos a empezar la tercera reunión. En primer lugar, quiero daros la gracia a todos los rabiosines por aguantarme. Y bueno, hoy vamos a hablar de las debilidades en la posición y cómo crearlas. Sabemos que los movimientos de peones muchas veces generan debilidades en la posición. Pero también tenemos que tener claro que los movimientos de peones también muchas veces sirven para debilitar la posición del rival. Entonces, para ello, hoy veremos el tema del peón alienígena. La partida modelo que vamos a ver se jugó en 1985, creo recordar. El jugador de blancas era Rafael Espinosa, un maestro internacional mexicano. Y el jugador de negras, el gran maestro Artur Yusupov, el protagonista de mi anterior vídeo. Hoy en día es más conocido como entrenador, pero este tío se las gasta duras. Bueno, Espinosa abrió el juego con E4 y Yusupov le plantea una defensa francesa. Las blancas eligen la variante Tarras y tras caballo F6, las blancas ganan espacio. El caballo recula D7. Este centro ya lo hemos dado, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada. Sí. Si no recuerdo mal. Centro cerrado, la cuña cerrada. Y también sabemos cuáles son generalmente los planes del blanco y de las negras en este tipo de posiciones, ¿no? Aquí el blanco que jugaría generalmente, ¿cuál sería su plan? Pues como el peón que tiene más adelantado es el del rey, por ahí es donde viene y con los peones F4. Exactamente. Él basará su juego en el flanco del rey y utilizará la ruptura F4-F5. Y las negras harán justamente lo contrario. Basará su juego en el flanco de dama y su ruptura principal será C5. Las blancas van a peño fijo y las negras también. El mexicano refuerza su centro y tras caballo C6 juega el caballo de D a F3. Esto, por si alguien tiene alguna duda con este movimiento, esto tiene la idea de, previamente, o bien alfil D3, seguido de un caballo D2, o incluso un G3 para alfil G2 y seguir con un caballo D2. ¿Por qué? Porque con estos dos caballos, las blancas, pretenden reforzar su centro. Hasta ahí he entendido, ¿no? Sí. Aquí, como Francisco José es jugador de francesa, sabe que el movimiento más usual es dama B6, pero también es perfectamente jugable el cambio. Y tras los cambios, el Arturito me juega un H5. ¿Alguien me puede decir qué pretenden las negras con este movimiento? ¿Qué os da a entender? ¿Que quiere colocar el peón de H y lo quiere colocar en H4 para ganar espacio? ¿Podría ser una idea? ¿Te has ganado un quizás? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga más? ¿Que no juegue G6? ¿Que no juegue G4? Ahí G4, sí. Muy bien. Pues ahí está el tema. Bueno, la idea principal es esa. Intentar, en la medida de lo posible, el G4, la expansión en el flanco del rey, de las blancas. Y también nos puede indicar que este colega se va a quedar en el centro del tablero. Y que la torre quiere que trabaje ya por aquí. Por aquí o por aquí. Hasta ahí he entendido, ¿no? Sí. Vale. Ahora, Espinosa sigue con su hoja de ruta. Tras el caballo B6, un E2. Y ahora, este se expansiona en el blanco de dama. El blanco juega un G3. ¿Qué idea lleva este G3? Alguien que me lo comente. Que me abra los ojos. Porque yo lo veo raro. ¿Colocar el caballo en el H4? No. Bueno, podría ser perfectamente una idea jugable, ahora que lo dices, para preparar la ruptura. No van por ahí los tiros, pero sí que podría ser un complemento. Ahora os diré por qué jugo G3. ¿Por qué jugo G3? ¿Alguien tiene otra vez el micro abierto? Perdonad. La idea principal es preparar un Rey F2, un H3, para luego un G4. O así poder realizar la ruptura F5. ¿Lo veis? Porque, mirad una cosa. Si quisiera, digamos, prepararla así, las negras jugarían de modo piloto automático H4. Y olvídate de la ruptura. Entonces, la idea principal es la que os he comentado. Un Rey F2, un H3 seguido de un G4. Aquí Arturito sigue con su desarrollo en el flanco de dama. Como ya hemos comentado, él va a basar sus acciones en el flanco de dama, porque ahí tiene más espacio. Y el mexicano juega su Rey a F2. La su un caballo B4, como todos sabéis, esta pieza es muy importante. Sobre todo si quiere hacer la ruptura con F5. Este le tira su alfil a B1. Y el alemán sigue con su expansión en el flanco de dama. Fijaros bien, ha jugado por los dos flancos. Ha evitado unas poquitas cosas en el flanco de rey. Y ahora continúa con su previsible ataque en el flanco de dama. Espinosa sigue a lo suyo. Podemos decir que la partida está igual. Aquí planes están definidos. ¿Quién se llevará al gato al agua? Pues generalmente, como suele suceder tantas y tantas veces, el que juega mejor. Las damas T7. Manolo, una duda. A ver, una cosa. Yo siempre, por ejemplo, atacar en el flanco de rey. Es muy fácil porque la idea es atacar al rey y intentar dar jaque mate. Pero el ataque, o sea, la expansión por el flanco de dama realmente es para buscar tácticas, para ganar espacio. No, no, mira, mira, lo vimos en la clase anterior. Mira, los dos ataques son lícitos. Si tú estás atacando al rey y tu rival te está atacando en el flanco de dama, si logra parar tus amenazas y él llega antes, la partida se la lleva él. ¿Sabes? Ahí no hay vuelta de roja. Bueno, seguimos. Mirad, aquí Spinoza me jugó un alfil de dos. Yo lo catálogo como dudoso. ¿Dudoso por qué? Por el A3. Y este, amigos, es el peón a la energía. Lo bautizó con ese nombre ni más ni menos que el campeón mundial Gary Kasparov. Con este movimiento, Yusupov ya está invitando al maestro internacional mexicano a que tome una decisión. ¿Aquí vosotros qué jugaríais? ¿B por A3 o B3? ¿Y por qué? Tomaros vuestro tiempo. Como siempre decimos en el ajedrez, todos los movimientos tienen sus pros y sus contras. Pero hay uno que es más lógico que el otro. A mí, Manu, me parece un poco más lógico hacer B3. Porque si no te sacan la torre, la torre amenaza el caballo de F3 y se hace un poco peor. Bien. Vale. ¿Alguien me haría B por A3? Pregunto. ¿Alguien lo tiene en mente? Es que B por A3 te entra a torre al cambio de peón y se te queda ahí. Claro, claro. Mira, vamos a ver. El B por A3, tras torre por A3, el B por A3 no resultaría conveniente. Porque mirad, esta ya está trabajando sobre aquí y también sobre la tercera. Aquí ya hay presión. ¿Vale? Entonces es un cambio que no resulta para nada conveniente. Queda claro, ¿no? ¿Oído cocina? Sí, sí. Vale. Es por ello que las blancas eligieron, de los dos males, el menor. Oye, aquí tampoco hay que dramatizar, ¿eh? Aquí hay mucha tela que cortar. Pero bueno, amigos, ahora toca evaluar esta posición. ¿Qué me podéis decir de esta posición? Evaluarme debilidades y todas esas cositas de las que hablamos los que entendemos de ajedrez. Bueno, se puede ver que de material estamos igual, ¿no? También están los dos frentes definidos. O sea, cada bando tiene definido su plan de juego, digamos. Amor, ¿qué más me podéis decir? ¿Qué debilidades veis en la posición blanca? Enumerármelas. ¿C2? ¿C2? Sí, porque veo que las negras se pueden doblar con torre C8 y puede haber presión. Pero no hay ninguna casilla que vea más débil todavía que C2. Yo C2 no la considero una casilla débil. Yo particularmente, ¿eh? ¿B2? B2 es una casilla de las débiles. Sí, señor. ¿Otra casilla débil? D3. ¿D3 me dices? Sí. Sí, es una posibilidad, pero bueno, de momento el alfil está trabajando sobre ella. Mirad. Hablando, estrictamente hablando, aquí las debilidades son B2, C3 y D4. Otra cosita. El alienígena ya ha fijado a su antagonista. Y esta casilla es muy importante porque de cara a un final una pieza pesada sea la dama sea la torre puede llegar a ella. ¿Vale? Podría llegar hipotéticamente a ella. Y en un final una pieza pesada que se meta aquí es un cañón. Estamos hablando de un final de partida, ¿eh? Aparte, siguiendo con los finales de partida, muchas veces se ha planteado, lo habréis visto en alguna partida, un tema táctico, que es entregar una pieza por este peón para que promueva el de A. ¿Vale? Aparte de eso, ahora hay que decidirse por un plan. Ahora le toca mover a las negras. ¿Qué jugaríais en esta posición? ¿Y por qué? Y aquí cogeros mucho tiempo, ¿eh? Y recordar lo que hablamos del hospital. Del tema que digo yo cuando vamos a un hospital y siempre siempre se actúa sobre sobre el enfermo más perjudicado. Recordar que ya hablamos en la reunión anterior y hablamos de que cuando se está jugando con un centro cerrado es muy importante maniobrar con las piezas y que el tema del tiempo entendido por velocidad no resulta tan importante. Un alfil de 7 puede ser buena con idea de enroque y atacar por el flanco de dama y si te cambia el alfil negro por caballo pierde porque la casilla B2 no estaría... Ya, mira, Adrián. Mira, el tema está en esta posición. Si el rey negro se enroca creo que lo va a pasar muy mal porque las piezas del blanco están apuntando hacia allá y esta torre va a quedarse ahí y van a jugar en modo piloto automático su ruptura. ¿Lo tienes claro? ¿Lo ves? Está claro. Alfil de 7 podría ser un movimiento. Efectivamente jugable. Pero no con la intención de educarse. No con la intención de facilitarle el juego al rival. Mira... Alfil B5 para tratar de cambiar el alfil malo negro. Sí. Ese es un plan lógico y ya lo dimos la semana pasada. Ese es un plan lógico pero el problema es que el blanco lo tiene en B1 pero que es un plan bastante lógico el intentar cambiar tu pieza mala. Lo que pasa es que ahora habla la pregunta de millones ¿en realidad este alfil es malo? Yo no lo veo tan malo. Y ahora os voy a decir una cosa. Cuando somos reclutas del tablero y todos lo somos siempre pensamos en que bueno hay que desarrollar piezas ¿no? por eso alfil B7 desarrolla una pieza. Vale. Pero resulta que esta torre este alfil este alfil y esta torre quieran o no lo quieran ustedes ya están trabajando. ¿Qué me decís de este caballo? Yo iba a decir Manu que el caballo vaya a C8 luego a A7 y luego salta B5 y así aprovecha dos de sus habilidades. Vas que me parece un plan tan lento que yo que sé. Pues exactamente mira miren si cambia la cosa cuando ese caballo se situara en B5 porque estaría trabajando sobre el labor más débil de la cadena de peones. Estaría trabajando sobre la casilla C3 y estaría apoyando a la lenígena. Bueno vosotros sabéis que mi canal ese gracias al amigo Rubén se llama Radiosin. Ya dijimos en la clase anterior que los planes en posiciones cerradas las maniobras más que sean lentas si son efectivas son efectivas y para mí la pieza que menos juega en esta posición es este. ¿Por qué? Porque este peón le corta todos los saltos. Efectivamente aquí Yusupov eligió caballo a C8. Las blancas continúan con su idea no tienen otra y Yusupov pues sigue la maniobra del caballo tras un F5 el caballo llega a su destino y ya los dos bandos tienen lo que querían los dos están felices y contentos ahora falta saber quién se va a comer las perdices Este caballo lo que hemos dicho ya está presionando sobre D4 Entonces este captura para conseguir lo mismo Ahora ¿Ustedes qué capturarían? ¿De peón? ¿O de alfil? Tomaros vuestro tiempo ¿eh? Que si no se os puede salir rana Si alguien tiene alguna duda lo puede tirar a cara o cruz No sería la primera vez que yo lo he hecho en una partida De alfil porque si comemos DPO si queda David G6 te puede poner un jaque Muy bien Miradlo Vamos a verlo ahora Comemos aquí para empezar Este se dispararía Si el rey va E7 tendríamos un bonito para siempre Así que la lógica sería venirse aquí Y ahora ya no me paro ni en capturar a este Ahora me vengo con este por aquí Que creo que hace más pupita Y esto traería más pronto que tarde el simpático Hasta luego Mari Carmen ¿Visto chicos? Listo Por eso Arturito Captura con Alfil El maestro internacional mexicano Sigue con su idea Las H por G Caballo por E También se me ha olvidado decir antes una idea también de la captura con Alfil por E6 es que también le dejaba una casillita libre al rey en D7 Ahora viene el hacker y el rey lo que hemos dicho Acude a D7 Las H por G4 Ahora sí Ahora Arturito sí que desarrolla Alfil Más que nada para dejar conectadas a las torres Queriendo decir si quieres comes tú Bueno y ahora sí que quiero que me digáis a grandes rasgos qué debilidades veis en cada bando Y no se corten ¿Eh? Digan lo que piensan Más que nada hay que saber y entender dónde está una debilidad porque gracias a las debilidades elegimos un plan de juego generalmente Bueno ahí el rey blanco está menos seguro Sí eso es cierto pero eso dentro de nada lo solventará ¿Sabes? Porque es lógico que se va a venir aquí y entonces estaríamos hablando que más o menos un menos o más los dos reyes están más o menos igual pero sí yo de buenas a primeras prefiero la posición del rey negro que la del blanco Mirad aquí la debilidad principal del negro os voy a ayudar un poco es esta el peón de E6 ¿no? ¿sí o no? Sí y aquí la debilidad principal del blanco es el peón de D4 y aparte de eso este también está débil ¿por qué? porque la torre se tiene que ocupar de su defensa quiero que grabéis a fuego eso las debilidades crean dependencias es igual que los vicios por ejemplo yo ahora como estoy en hacha o a fumar tengo una dependencia enorme a echarme un pitillo las debilidades crean dependencias en todas las negras van a basar su juego en el ataque a este peón y las blancas lo copiarán atacando a este peón y los vamos a marcar los dos en rojo porque en verdad son los puntos más débiles bueno como si miramos en el marcador vemos dos a favor del blanco y una a favor del negro en este caso serían dos puntos negativos entonces Espinosa se decide por quitarse de en medio ya al caballito ¿por qué? para que su torre de A pueda trabajar pero bueno todo tiene como ya os he dicho todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes claro no va a cambiar torres entonces ahora juega un movimiento que me parece muy lógico y normal desarrolla la dama creando una amenaza y encima conecta las torres bastante lógico y aquí como hemos dicho que las negras van a basar su juego en el ataque a D4 la dama defiende y ya está poniéndole un ojito al peoncillo de D4 como bien ha dicho Castro el rey blanco está mal situado mejora su posición aquí en verdad yo hubiera jugado torre C8 ¿vale? o sea torre C8 para un posible torre C6 torre C3 perdón pero bueno D4 jugó torre C8 me imagino que la idea sería más o menos parecida porque si la mete por aquí estaría atacando a este y estaría atacando a este bueno aquí está obligado ya el blanco a capturar o sea a cambiar torres tras torre por torre torre por torre Espinosa primero juega al cilio F7 ¿veis? lo que os he dicho los dos están jugando bien salvo una pequeña imprecisión hasta el momento de Espinosa cada uno está basando su juego en atacar la debilidad del rival en este caso es lo que hemos dicho los peoncillos y aquí Yusupo me jugó un caballo C7 y la marco como buena ¿qué creéis? ¿que estaba sobreponiendo al peón de 6? ¿o tiene otra idea oculta? yo lo que he entendido es malo antes de seguir con esta idea principal ¿por qué no ha hecho torre a F8? ¿qué haces que al f7 tenga que ir y a ver perdón volvemos atrás dime dime cuándo aquí vamos a verlo mira torre de F8 vamos a marcarla y si te juego es al toque ¿qué pasa? no estaba viendo que podías capturar en C4 pero claro es que necesitas que la dama protegga este ¿quién lo patrocina? el de G7 ¿quién lo patrocina? es que lo que ahí veo no lo sé ¿vale? pero tu torre está en Portugal fin negro y sí que es verdad que tiene una descubierta tu rey luego pero me parece difícil de procurar es que mira como los dos reyes están donde están tenemos que tener en cuenta que la primera dama que entre en la posición del enemigo va a hacer y ya te digo que la he hecho al toque pero aquí me tiraría yo mis minutos pensando entonces aquí mira la idea de caballo C7 es el cambio de damas ¿por qué? porque por aquí lo que hemos dicho antes el peón al enemigo como ahora veis en un final suele ser ganador suele ser ganador si se mete una torre si se mete una dama o sea una pieza pensada en B2 hace mucho tras torre H1 y torre por torre y D por torre ahora le plantea el intercambio de damas ¿por qué? porque si se cambian las damas luego con el alfil conseguirá la casilla C3 y tarde o temprano el peón de D4 el peón de Bill que ya estamos hablando de hace mucho tiempo caerá la buchaca claro este le dice si quieres comes tú porque si retiras la dama ¿dónde retiramos la dama? cualquier retirada vendrá dama F1 entrando con gran dolor bueno podría jugar dama D1 ¿no? pero me da igual mira si dama D1 si dama D1 se viene aquí y la idea es la idea es pam y llegar la casilla D2 gracias a la alienígena es una casilla trampolín entonces este A de hecho es lo mejor Q alfil G6 y ver lo dicho ahora busca la penetración por C1 este baja con la dama pues más o menos lo que os había explicado y ahora busca C3 ¿ves? o sea no hay que cambio de dama pero yo quiero conseguir lo que me he propuesto que es venir a B2 las alfil D3 llega a su destino la dama y ahora sí esto lo tiene que parar y ahora sin prisas las negras sin prisas meten presión sobre C3 aquí más o menos está obligado más o menos está obligado a comer y ahora hay otra preocupación el rey blanco se aproxima y tras rey C6 alguien me puede decir ya de C6 ¿cómo? que está amenazando la dama y y hasta A2 bueno de momento ya está amenazando un caballo B4 B5 ¿no? si el alfil captura al caballo tras rey por alfil este corona sí sí entonces las blancas evitan ese plan pero todos los movimientos tienen sus pros y sus contras ahora que se han debilitado ¿qué casillas se han debilitado? las casillas negras exactamente y ¿qué ruta va a utilizar el rey? PSI A5 B4 A3 exactamente y como se suele decir el pescado cuando llegue ahí está vendido ya os digo esto es cuestión de técnica si es que no hace falta ni comentarlo porque son todos movimientos bueno podemos hacer un inciso claro este tiene que defender y ahora el rey llega a 3 quita al alfil amenazado y ahora sí que lo captura y aquí mira aquí la mayoría de nosotros hubiéramos jugado esta porque porque esa ya gana ¿no? es simple llanamente pues mira para que veáis la maestría que tiene esta gente porque yo cuando vi esta posición me extrañé volvamos atrás y se la metí al módulo el módulo da la jugada de Yusuf Pog para que veáis sí o sea era aquí 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 Yusuf Pog vuelve atrás con el rey me imaginé que sería para cortarle la casilla pero claro es más que nada que esta gente no da no da ni un ápice de contrajuego al rival cuando los tienen tú no se precipitan así como nosotros ¿sabes? o sea procuran evitar el contrajuego del rival a toda costa está jugando exactamente como un módulo me extrañó una animada ¿ves? sin prisas él sabe que va a ganar ahora cae este caballo B4 el caballo va a ejercer de pantalla por eso este retrasa el alfil y ahora juega el caballo C6 ¿sabes? bueno va a caer este va a caer ese y tras caballo C6 abandonó es una partida entre comillas muy sencilla más que sencilla diría lineal pero que que está muy bien definida y ahora vamos aquí a la moraleja que dice Chaume a las conclusiones que podemos sacar de esta partida me hace mucha gracia porque ahora hoy en día muchos cuando ante estos movimientos dicen que este es el peón alfa cero bueno pues ya hace más de 100 años que el doctor Tarras dijo que no había que permitir que ni un peón de torre del enemigo llegara a sexta entonces la conclusión que podemos sacar de esta partida es que lo tendríamos que haber frenado o bien con A3 o con A4 vale cierto es que con A4 dejas la casilla B4 débil pero acaso pregunto y las negras no tienen también la casilla B5 débil otra conclusión que podemos sacar si jugamos A3 en este tipo de posiciones tenemos que meditar mucho el A3 o el A4 porque claro aquí se me ocurre cosa que veo bastante lógica sería esta y tengo aquí tengo aquí unas buenas casillitas para los caballos ¿lo veis? chicos sí entonces por eso os digo yo ante este tipo de posiciones y eso ya hace mucho tiempo se lo dije a Chao en modo piloto automático prácticamente juego juego un A4 bueno si hemos dicho que la alenígena tiene fuerza y potencial imaginaros una alenígena que tienes en las entrañas del enroque este todavía es peor aquí las blancas juegan y ganan nada más que 6 seguramente yo haría primero esta partida es moderna Manolo de ahora sí 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 es la del niño este que ha jugado el campeonato de no sé dónde no el de Alicante no el de Alicante no es parecida es parecida sí es esa idea ¿no? sí mira aquí ahora dime Castro dime Castro pues yo apoyo la idea de Dama F6 pero jugaría primero un torre de 5 para evitar que la Dama Negra llegue a E5 o defendiera G7 muy bien acá está el tema del si yo pudiera porque estoy mirando que aquí se podría gastar del si yo pudiera claro la idea de la jugada soñada sería Dama F6 si utilizamos la jugada soñada como sacamos el ejercicio con torre de 5 si come ya tenemos la jugada soñada y matar y si no come que tiene Dama D8 ya ganaríamos una pieza ya hemos ganado una pieza este es un poquito más complicado el Magnus Carlsen Blancas Daniel Jufa Negras que jugaríais en esta posición hombre la primera creo que es fácil porque ha sido el protagonista de la serie de la película de hoy Peón Alien el Peón Alien esa es indiscutible Peón Alien vale os voy a jugar alfil H8 a ver y ahora que jugaríais y paso para creo que es a ver era alfil por caballo Peón por alfil y luego puedes capturar con la torre que no te puede comer con el alfil porque si no capturas con Dama y ya le entras ¿entras alfil por caballo? creo que sí vale yo te como yo te como y tú comes vale puedes estar solo en una posición igual te puedes jugar así a bote pronto alfil por torre sirve o no yo prefiero yo prefiero torre por caballo la primera me gusta más la idea que va si en algún momento en esta tiene un sacrificio posicional de calidad ante una posición como esta indiscutiblemente no se olviden jugaría esa sí o sí sin pensármelo mucho ahora lo veremos bien mirar vamos a a a a a a a a a ejercicio primero h6 esto es partida real eh y Dani yufa jugó y jugó muy bien f5 y ahora te digo es la jugada buena y Manu no perdona sacrifica la calidad la idea que llevaba Castro y el come de alfil este claro ante la captura ya lo hemos visto lo que pasaría entonces este retira su alfil a f8 por lo menos está defendiendo a si g7 no hay problema Manusete echa para atrás cuál es su idea si se lo permiten claro cómo hace eso si de momento está dando un peón pues por eso da el peón ahora primero abre líneas hay una amenaza ¿no? este hace lo bueno devuelve la calidad pero le dicen hombre no si no la quiero ya sabemos por qué retira al alfil ¿no? está buscando casillas negras ahora por ejemplo su idea es esta y luego si puede meter un dama c3 este juega de 5 y le juega torre c1 y aquí yufa abandonó es que está para abandonar porque si se retira de la columna ¿dónde ponemos la dama? pues dama d6 dama d6 también está para la foto porque está esta y luego aquí y luego aquí y luego tengo por todo bueno chicos con esto he procurado hacer la la clase más liviana si no conocíais el tema del peón no alienígena espero que os haya gustado creo que es un tema bastante interesante no se os dará en muchas partidas pero oye es una idea a tener en cuenta sobre todo eso sobre todo tener en cuenta que estos peones en los finales son casillas trampolines para las piezas pesadas entonces por mi ya está todo el pescado vendido si queréis apuntar algo vosotros decidme o callad para siempre ahora es el momento gracias Manolo gracias de nada hombre no hay de que gracias y podéis no hombre no yo lo hago con mucho gusto bueno chicos buenas buenas noches gracias Manu de nada muchachos de nada muchachos